Mi gente querida, es para mí un gusto estar aquí el día de hoy, tener esta oportunidad de platicar con todos ustedes, porque el día de hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, a una persona que ha sido importantísima en la historia de este país, que es una leyenda viviente, entonces, pues, sin mucha mayor introducción, Mario Fabio Beltrones, señor, muchísimas gracias por... La breve introducción y sobre todo por tus palabras. No, bueno. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Y primero que nada, ver si pudiéramos empezar, ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Quién es Mario Fabio Beltrones? ¿Cómo lo explico yo? Al final de cuentas, un solorense que salió de su estado a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, se recibió como licenciado en Economía y siempre se interesó en la política. Me veo en ti como aquel joven inquieto, además, que quería no nada más trascender, sino hacer que las cosas buenas pasaran. Y es como mi interés en política y participo, a final de cuentas, llego a hacer una vida parlamentaria, sobre todo, más sólida que la del Poder Ejecutivo, después de haber sido gobernador del Estado de Sonora. Y por qué no decirlo, en algún momento también intenté llegar a la candidatura a la presidencia de la República. Esta no llegó, pero a final de cuentas me dejó unas gratas experiencias, sobre todo la participación. He recibido la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en varias ocasiones. Yo les he coordinado a los grupos parlamentarios, intentando hacer acuerdos políticos, porque si me quisiera autodefinir, soy un hombre de acuerdos, un hombre que hace posible que lleguemos nosotros a concluir con algo bueno. Y ese ha sido mi trabajo de toda la vida. Ahora, si lo puedo sintetizar, Gerardo, el día que yo le avisé a mi padre que quería participar en política, él un poco escéptico, porque había vivido la desgracia del general Obregón, era un hombre ya grande, me dijo, yo creo que la debes de pensar muy bien, porque la política es ingrata. Ve cómo trataron al general Obregón. Y yo le dije, de todas maneras, que estaba muy interesado en hacerlo. Sabía que era ahí en donde podíamos construir. Y me dijo, entonces te voy a dar otro consejo. Me dijo, si ya entras a eso y tienes oportunidad de ayudar a la gente, no te canses. Y el día que tú te canses de hacer eso que tú le llamas que pasen las cosas buenas, es el anuncio para que te retires. Y me adelanto a una pregunta tuya. No me he cansado, Gerardo. De tal suerte que aquí estoy otra vez buscando ser senador de la República. Y eso es un poco el pie precisamente a esa próxima pregunta. Después de esta ausencia temporal, ¿por qué decide regresar Mario Fabio Bertrones? ¿Por qué se fue y por qué regreso? Bueno, me fui porque las señales eran oportunas. Yo sentía que no era útil en el espacio que estaba ocupando. Era presidente del PRI en ese momento. Pero yo sentía que el gobierno, que era emanado del PRI, no coincidía con lo que estábamos haciendo. Y que, no obstante que ya teníamos un nuevo ejercicio, veíamos que el gobierno pensaba que podía seguir manejando el PRI. Yo propuse darle suficiente independencia, que la verdad no fue posible y mejor me retiré un momento de la dirigencia del PRI. Hoy han pasado algunos años. Pero yo creo que las cosas no van bien, Gerardo. A menos que tú y tanta gente que te ve, sobre todo personas de tu edad y aquellos que aspiran a que tengan un México mejor, se dan cuenta. ¿Cuánto hace que no sales con tranquilidad de tu casa, a tu oficina, a tu escuela? ¿Cuánto hace que no vacacionas también con la seguridad de que vas a regresar feliz y a gusto a tu casa? Pero eso es en materia de seguridad. Estoy seguro y te he escuchado que la preocupación fundamental también de los hombres y de nosotros es de que hay tantos homicidios en México, hace falta seguridad pública, pero es preocupante que un grupo enorme de estos homicidios que están sucediendo en México nos ocupen jóvenes de 15 a 24 años de edad. Como me dijera alguno de ellos en Hermosillo, nos están matando. Algo hay que hacer. Pero eso es en seguridad pública, pero podríamos hablar también de algunos otros aspectos como economía, educación, salud, el desastre en salud. Y concluyo. Creo que esto se resuelve en buena parte en el Congreso. Sí, se va a elegir presidenta de México, pero en realidad se resuelve en el Congreso. ¿Y cree usted que estamos en una circunstancia en el país en la que se le están abriendo oportunidades a estos grandes personajes del pasado para regresar a ocupar estos espacios? Es decir, ¿qué pasó en este espacio en el que usted se retiró de la vida pública, que lo hizo reflexionar y decir, no, tengo que regresar? Más allá de los problemas que hay en el país, ¿qué fue lo que le dijo decir? En vez de dejar otro espacio, en vez de buscar que otras personas ocupen esos espacios, tenemos que regresar con esta preparación, con esta formación. ¿Qué fue lo que lo impulsó a usted a regresar propiamente? El estado de cosas, creo que todavía podemos aportar mucho. En la última oportunidad legislativa que tuvimos, e incluso al frente de la erigencia del PEN, propicimos grandes reformas del 2012 al 2015. Y estas reformas hoy están en peligro. Hay una involución que está generando el actual gobierno y que eso se tiene que detener. Y la conocemos muy bien, te he estado escuchando, además junto con algunos otros amigos tuyos, que ven como abogados, como personas interesadas en el constitucionalismo mexicano, la fortaleza y la seguridad que te dan las leyes, que se están llevando a cabo una serie de eventos de orden legislativo que vienen a retrasarnos en lo que es la construcción del México moderno. Vamos, estamos hoy en la ruta de regresar a algo parecido al siglo XX, pero lo que es peor, a la primera mitad del siglo XX. ¿No crees tú que estamos viendo aquello que estudiaron, que estudiaste, en el cual decían, México era de un solo hombre, un presidente de la república que mandaba a todos los demás? Tardamos muchos años en construir un México para todos y un México compartido, en donde tuviera equilibrios el presidencialismo mexicano. Y hoy esos equilibrios están en riesgo. Y hay que defenderlos. ¿Dónde se defienden esos equilibrios que permiten que el que gana no gane todo, que el que pierda no pierda todo, que tengamos gobiernos compartidos, no gobiernos divididos, y que veamos hacia adelante en los acuerdos entre todos para que todos sean corresponsables de lo que está sucediendo, a diferencia de lo que estamos viendo en este momento? México tiene un dueño, que es el presidente de la república, que maneja el poder ejecutivo, que el poder legislativo no quiere cambiar una coma de sus proyectos de ley ni de su presupuesto, y que a través del poder legislativo controla a la Suprema Corte de Justicia. Vamos, eso no creo que es lo que ustedes merecen. Pero del otro lado dirían eso fue lo que estuvo haciendo la oposición varios años. Por eso, pero participamos para cambiarlo. Y lo cambiamos. Lo cambiamos desde el año 2000, a final de cuentas, cuando un partido distinto al PRI llegó a la presidencia y no entendió que si había habido un cambio del PRI a otro partido político, no era para que gobernar igual y que el poder fuera de un solo hombre. Y después, logramos construir con la participación de PAN, de PRI y de PRD, nuevas reglas del juego, un juego compartido, mucho más civilizado, mucho más moderno, que en los últimos años, es en lo que yo digo, se ha involucionado y nos ha llevado nuevamente a las viejas reglas del siglo XX. Hablemos de ese viejo siglo XX. Usted fue una figura decisiva, sobre todo en los años 90, sobre todo tuvo una relación cercana a figuras muy destacadas del México de esa época, Luis Leonardo Colosio, por una parte. Estamos hoy en un momento en el que quizá las palabras que pronunció Luis Leonardo Colosio de que México exigía a Brice de Coutenia, a Brice de Justicia, son más ciertas que nunca. ¿Cuál sería su reflexión sobre las diferencias o los diferentes problemas que había en México en ese entonces y los problemas que hay en México actual? Y, sobre todo, ¿cómo podría una persona como usted con esa experiencia ofrecer una solución a los problemas actuales? Fíjate, Gerardo, que tuve el privilegio y lo siento con enorme pasión y responsabilidad de conversar y mucho con Donald. Fuimos contemporáneos, hicimos campañas juntos, fuimos senadores juntos, no fuimos diputados juntos, pero yo participé como presidente del PRI en el Estado de Sonora, conduciendo también su campaña. Posteriormente, vimos cómo construíamos una posibilidad juntos, yo en el gobierno del Estado de Sonora y él siendo candidato a la presidencia de la República. nos reunimos en múltiples ocasiones con distintos amigos para planear ese destino. ¿A dónde voy, Gerardo? Voy a que ese discurso señalaba que las cosas para que pudieran ser distintas las teníamos que hacer de manera diferente. No podíamos continuar con la misma forma de gobernar, con esto que yo quiero definir como el gobierno de un solo hombre y no una república compartida en tres poderes reales. Y él tenía en la mira el poder hacer estas modificaciones. No alcanzó a llevarlas a cabo por el crimen que se cometió en su contra, pero muchos de nosotros continuamos no obstante de ello, trabajando en esa ruta. Y es como llegamos al final a construir un presidencialismo mucho más adecuado a lo que era el siglo XXI, que hoy está en riesgo porque, insisto, lo quieren llevar nuevamente a aquellas etapas que, por cierto, sí vivimos y que eran en un contexto distinto, pero que hoy merecemos mucho más de modernidad y sobre todo generar un legado para estas nuevas generaciones que definitivamente nos van a gobernar en el futuro. nosotros lo único que tenemos que hacer en una combinación de entrevergamiento generacional ustedes y nosotros es poner esas bases para que posteriormente la competencia entre ustedes los jóvenes de distintos partidos políticos sea mucho más clara y que la gobernanza sea más compartida. no están hartos ustedes como yo lo estoy Gerardo de tanta división de tanto ejercicio que hay por partirnos entre buenos y malos por querer hacer una diferencia de que hay quienes tienen la razón y quienes están equivocados en lugar de aceptar de que juntos lo podemos hacer mejor. creo que eso habla mucho del interés de participar de nosotros. Voy a decirlo de esta manera decir un amigo mío de la política tú nunca te retiras a veces te retira y por otro lado la experiencia Gerardo nunca se jubila esa siempre debe estar sobre la mesa mientras tengas tus ganas de hacer cosas de hacer que las cosas no las pasen pasen tienes larga vida por delante. Bueno hablando de ese en ese sentido y de ese espíritu democrático y de balance democrático fue precisamente el PRI del personal lo conoció el que dio la primera derrota del PRI en su momento en Baja California. Cierto y la sufrió me consta que la sufrió pero la aceptó sabía que estaban cambiando los tiempos ¿Quién no te conoció? Mario Augusto ¿Cómo ¿Cómo vivió usted ese día? He platicado en múltiples ocasiones pero insisto en ello ese día lo vi como uno de los más tristes de mi vida siendo gobernador del estado de Sonora ahí en mi oficina reunido con mis colaboradores entre ellos el papá de Donaldo estábamos planeando una recepción para Donaldo a fin de que antes de que fuera la semana santa de 1994 él reiniciara su campaña en Sonora me había hablado con enorme alegría hacía tres días desde Mazatlán diciéndome oye escuchaste a Manuel Camanchú que acaba de decir que entre la candidatura y la paz prefieren la paz dije sí lo escuché me dijo esa es la señal del relanzamiento de mi campaña será Sonora donde lo hagamos de Sinaloa viajaba a Baja California Sur de Baja California Sur a Baja California y de Baja California volaba a Sonora en donde antes de la semana santa reiniciábamos una campaña exitosa nunca llegó ya y usted ha vivido muchos de esos episodios que han sido dramáticos en la historia de México y los ha vivido desde el lado del pobre ¿cuál ha sido el momento más difícil que usted ha tenido que enfrentar en su carrera profesional? ¿y qué cree que eso le ha dado en un sentido de experiencia de cara al futuro y de cara a esta próxima legislatura que empieza esta próxima campaña y la legislatura por venir? Oye Gerardo quizá parafraseando al mismo Donaldo te diría que el momento más difícil de mi vida o los momentos más difíciles de mi vida no han estado de lado del poder sino del no poder evitar ciertas cosas como esto el no poder detener algunos avances antidemocráticos el no poder explicar de mejor manera las cosas creo que dije que parodiando parafraseando perdón a Luis Donaldo porque Donaldo sonreía y decía alguna gente es que el poder desgasta y Donaldo decía pero el no poder desgasta más y esto es el punto más importante con un programa con una voz como la tuya con una audiencia tan interesante con gente que estudia el derecho y sobre todo el avance legal de México se puede hacer las cosas solamente no pueden aquellos que no están decididos a participar y creo que todavía podemos hablar con ellos interesarnos en la política e interesarnos en las elecciones en ese no poder y en ese poder surgen dos preguntas la primera dijo usted que una de las cuestiones en las que se arrepentiera de no poder haber explicado las cosas que podría explicar quizá ahorita la audiencia y por el otro lado en el sentido del poder que que poder que que tiene que tiene la ciudadanía para poder cambiar las cosas en el país más allá de simplemente ir a las elecciones emitir su voto y desatenderse de la situación otros seis años si verdad me gustaría haber explicado a tiempo el proceso de cambio que resolvimos llevar a cabo desde que México ingresó en el siglo 21 con una elección en donde no ganó el partido de siempre al que yo pertenezco pero que era una gran oportunidad de poder juntos entre todos los partidos reconocer que teníamos que cambiar nos entretuvimos en algunas luchas de carácter electoral de poder sin mirar que los años se nos iban pasando y no construíamos ese sistema político distinto que merecen los jóvenes creo que esa explicación se las debemos porque hoy estamos defendiendo lo que hicimos porque íbamos en el camino de quitarle ciertas facultades omnímodas al presidente de la república para que no se sienta dueño del país pero eso no quiere decir que se trate de obstruir al presidente sino simplemente hacer un sistema en donde todos nos acompañemos esa parte es creo que la más importante de la deuda que tenemos y la tenemos que saldar y la siguiente hay un paso que platicaba con algunos amigos míos jóvenes también de Sonora apenas hace unos días y les decía no nada más se interesen en las elecciones porque es ese día el 2 de junio cuando ustedes pueden resolver muchos de los problemas que nos están angustiando generando los equilibrios del poder entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y a través del poder legislativo y el poder judicial que está sufriendo y que te he escuchado con preocupación como el poder ejecutivo hoy quiere tomar el poder judicial y a través del legislativo dominado entonces aquí estamos pervirtiendo lo que es el ejercicio y la interacción de los tres poderes pero platicando con ellos les decía mira es el día de las elecciones ojalá y vayan y expresen su opinión libremente a favor de quien quiera miran muy bien las consecuencias de ese voto y ayuden a equilibrar al país pero ¿cuántos de ustedes no se han perdido de la emoción de estar un día en la casilla de ser representantes de la casilla para que nadie se robe la voluntad del otro para que garanticen que sucedan estas elecciones y que se respete la voluntad porque el ejercicio ciudadano no es nada más despertar el interés por ir a la casilla hoy estamos construyendo también la posibilidad no de ser observadores sino que no necesiten afiliarse a un partido político Gerardo como para representarlo en las mismas casillas con interés de vigilar que se lleven a cabo las cosas legalmente es de enorme intensidad porque te tienes que quedar en la casilla tienes que comer en la casilla tienes que beber en la casilla y quizá ser acompañado por tu familia en la casilla y estar alerta para que se cumplan las reglas de la casilla y cerrar esa casilla a las seis y contar los votos y ponerlos en un acta de escrutillo y llevarte tu copia y vigilar que esos resultados sean los que legalmente después se expresen en el Instituto Nacional Electoral no es este el evento que transforma totalmente tu vida pero si es necesario vivirlo pregunto hay algunos que apenas van a emitir su voto no tienen por qué haber estado en la casilla pero hay otros que ya lo hicieron y que ahora podrían mejorar todavía su participación y de ahí para adelante ¿y cómo podríamos tener esa sociedad más proactiva después de la elección? bueno después de la elección lo que se dice fácilmente pero hay que cumplirlo el que ejerció su voto el que cumplió con esa actitud cívica está pasando a la otra parte de la exigencia de los resultados ¿qué se está ofreciendo por parte de unos? los que están en el gobierno te dicen queremos que las cosas sigan exactamente igual es más han construido una frase que me parece realmente contradictoria el que dice algo así como la continuidad con cambio es que no la entiendo a menos que tú me la digas cómo se puede continuar con lo mismo y cambiar pero en fin ellos tendrán oportunidad de explicarlo de mejor manera yo no lo entiendo y por el otro lado tienen la oportunidad de meter equilibrios para que si no está satisfecho con la seguridad pública menos que alguien de aquí me diga es que vamos a todo dar con cerca de 200 mil muertos 200 mil muertos en el sexenio medalla de oro en verdad nadie ningún otro sexenio le compite entonces no es una política pública acertada en el tema de salud 800 mil muertos de la pandemia vamos en otros lugares no resultó tan costoso fue grave pero no tan costoso o que pensase es que en cierto momento los libros de texto gratuito pueden ser un eje un elemento para doctrinar y no para enseñar nada más hablando de esos tres elementos seguridad salud y educación creo que te pueden invitar a pensar que las cosas no van bien y que tienen que cambiar y que gane quien gane insisto tiene que gobernar democráticamente y no como dueño del país hoy los recursos que tiene el país los resuelve de utilizar un solo hombre dirás tú no el congreso es el que aprueba el presupuesto pero tú escuchas todos los días a las diputadas a los diputados a los senadores y senadoras del partido en el gobierno diciendo tenemos instrucciones de no cambiarle una coma ya no digo ponerle un punto y coma creo que eso habla por sí mismo de que estamos en la oportunidad de que estas generaciones ayuden a ver las cosas de manera distinta sin embargo la pregunta que sigue quedando es llega ese día llega el día de la elección llega la nueva legislatura y después de eso los que no participamos en los puestos de elección popular ¿qué nos toca hacer? Participar en la próxima a ver ustedes no pueden de ninguna manera hacerse un lado de la participación política me decía también a algún amigo no me gustan los partidos a esa expresión nosotros respondimos hace cerca de 10 años generando la figura de candidaturas independientes no han sido muy exitosas Gerardo no han sido muy exitosas creo que tenemos que trabajar más sobre ellas pero yo creo que ningún país democrático en el mundo ha podido evitar la organización política a través de los partidos políticos pero afortunadamente los partidos políticos en el mundo ya no valen más de 30% aquellos partidos que eran del 50 al 60 ya se acabaron ¿dónde? en Europa en América Latina lo estamos viendo por eso hay segundas vueltas porque los más exitosos presidentes son votados por su partido político con 27% y entonces tienen que construir mayorías negociando pactando acordando y resolviendo las diferencias creo que nosotros debemos de ir en esa ruta y las elecciones del 2024 estoy seguro que van a dejar un partido ganador sea el que sea sin el 50% de la votación y cuando mucho con un 40% si es exitoso y ahí es donde empieza el trabajo también de estas generaciones ¿cómo construir acuerdos cuando el que gana solamente tiene un apoyo del 30 y tantos por ciento de votación el 40% y tiene que pedir la participación de otra fuerza para gobernar de manera mucho más civilizada esos acuerdos necesitan sangre joven necesitan visión moderna requieren que todos se interesen en participar y creo que ahí tendríamos una cuestión que se conecta un poco a eso que es ¿qué mensaje le mandaría un veterano en esta política como es Manuel Fabio Petrones a los jóvenes a los jóvenes de México que pueden todavía no haber definido cómo van a votar que están esperando a ver los planes de gobierno que están todavía expectantes a los debates a ver qué es lo que se dice qué es lo que se propone o a los que ya tienen definido su voto para una fuerza política o para otra independientemente de eso a los jóvenes como unidad como un grupo hegemónico ¿qué mensaje les quisiera dar? ¿qué mensaje les quisiera dejar a usted? Gerardo te veo y los veo siempre y me veo a mí mismo en el momento en que tuve una decisión de participar hace muchos años y que quise perfeccionar mi conducta y mi vida política y que competí en distintas ocasiones algunas gané en otras no me levanté cuando no y volví a competir porque creo que esa es una señal de la vida nadie es feliz eternamente o quizá la felicidad no la hemos entendido como tal es el alcance de tantas emociones unas buenas y otras malas pero sobre todo la actitud la actitud ante ella si ya tomaron una decisión por qué votar háganlo qué importa si todavía no la toman piénsenlo estudien bien lo que estamos platicando de que se van a elegir dos poderes y a través de ese segundo poder se elige el tercer poder que es el poder judicial escuchaba en algún momento el grave riesgo que tenemos ahorita de que en la corte existan cuatro votos que sean incondicionales del poder ejecutivo y por qué es peligroso Gerardo porque como ustedes saben sobre todo los que estudian derecho y sé que además muchos de tus seguidores son mujeres y hombres interesados en ello es que podemos llegar a un punto de tal confusión en que una reforma legal hecha con la mayoría más uno pase por encima de la constitución me explico si hoy en día se hace una reforma legal y la corte con ocho votos de los once la declara inconstitucional en ese momento la hecha abajo porque se construyó de manera caprichosa violatoria de la constitución por cierto la constitución se hizo no para defender al poder ni a los poderosos la constitución se hizo para defender a la población para que tenga reglas seguras de cómo participar regreso ahorita hay tres aparentes votos incondicionales viene el relevo de un ministro que lo hacen a través de la cámara de senadores con propuesta del presidente si ahí se apoderan de la cuarta entonces una reforma legal insisto hace las veces de la constitución aunque viole la constitución y lo que es peor Gerardo que parece que están reviviendo una iniciativa desde el partido del gobierno en el que ni tan siquiera te quieren dejar a ti ni a ti ampararte individualmente si no puede la corte declarar la inconstitucionalidad de una ley que quiere decir si hace una ley arbitraria por encima de la constitución la corte no la puede declarar inconstitucional y de paso están presentando una iniciativa para que ni tan siquiera individualmente te puedas amparar contra esa ley inconstitucional eso es una involución ese es un retroceso eso es no entender los poderes compartidos y creo que es un deber nuestro el estarlo denunciando pero perdón por distraerme no, no, no una cárter de la legislativa pues es lo que he aprendido y es lo que quiero poner sobre la mesa con el interés de poder ser útil no pretendo otra cosa insisto quise ser presidente de la república de una u otra manera no alcancé ese propósito habiendo salido de un espacio modesto en mi estado pude casi alcanzar eso pero por el contrario he acumulado una experiencia y estoy preocupado estoy muy preocupado porque se pueda desviar el camino que habíamos construido hacia un presidencialismo moderno no que el presidencialismo de muchos del país del siglo 20 inicios y casi finales en los que se podía hacer lo que quería hoy se está repitiendo que amaneces un día y te dicen que van a ser mil kilómetros nuevos de línea férrea en un lugar donde no vas a ningún espacio o que pueden hacer una refinería calculada en 8 mil millones de dólares y te gastas 24 mil millones de dólares y no pasa nada tres veces más Gerardo o pueden sepultar un aeropuerto moderno y construir un pequeño aeropuerto para que vuelen contados aviones y algunos de ellos de una aerolínea del Estado te llevan un pasajero sin entender que ese vuelo lo están pagando los impuestos de los demás los equilibrios los equilibrios no hay que quitarle facultades al presidente pero hay que enseñarle al presidente la presidenta que tiene que ser equilibrado y compartir sus decisiones con los otros poderes porque así es como se planteó la constitución sin embargo vuelvo un poco a ese mismo punto y quizá con un poco más de de verdad o quizá con un poco más de síntesis pero yo lo que noto es existe mucha inquietud de los jóvenes de qué hacer qué hacer en este país en el que a veces las cosas pintan muy bien a veces las cosas pintan muy mal y a veces pintan regular qué hacer en este país en el que a veces vemos muchas oportunidades y a veces parece que no hay ninguna nosotros jóvenes que estamos buscando espacios de participación que estamos buscando espacios de representación qué mensaje no queremos escuchar porque tampoco queremos un discurso demagógico en el que nos digan todo va a estar bien vota por nosotros y se soluciona pero ¿qué mensaje podría darle usted a esos jóvenes y no es el largo turno de esperanza pero qué mensaje podría darles qué mensaje que no sean simplemente palabras vacías y discursos demagógicos lo intentamos voten porque les dé su gana pero voten si pueden vayan y vigilen las casillas vivan esa intensidad piden la oportunidad sin militar en ningún partido político pidan la oportunidad de cualquiera de los partidos políticos que los deje ir a representarlos no necesitan militar en ellos yo estoy hablando incluso con los partidos de la alianza con tanto el PRI el PAN el PRD se dan esas posiciones para la sociedad o para los jóvenes que estoy seguro viviendo esa emoción se van a interesar más en la política y yo creo que no tengo por qué darte yo un discurso de esperanza personal yo te quiero decir cuál es mi compromiso y mi compromiso es insistir desde el Congreso en equilibrar las fuerzas en evitar los abusos que pueda cometer un ejecutivo federal pensando que no tiene control y que puede hacer lo que quiera sin vigilancia alguna y en la construcción de esos nuevos mecanismos establecer la oportunidad que van a tener las siguientes generaciones es en verdad para mí una preocupación que nosotros no podamos resolver ni eso en este momento y estamos invitándolos a participar sin esos espacios en donde ustedes tengan la seguridad de hacerlo correctamente vale muchísimas gracias gracias a ti Gerardo por escucharlo de verdad gracias a todos ustedes muchísimas gracias al licenciado Beltrones y pues nada seguimos aquí hablando platicando y por supuesto en su debido momento exigiendo vale